Y solo de entrada, doctor Aldousin, usted capta la atención de todos nosotros cuando dice que la Biblia nos proporciona más información acerca de este reino milenial que de cualquier otro tema o periodo de la Biblia. Claro, ¿por qué? ¿verdad? Bueno, la respuesta es muy simple, bastante sencilla. O sea, cuando Dios, desde el tiempo de Abraham, cuando Génesis 12 le promete, Génesis 12, el 1 al 3, Dios, Abraham, que de su semilla las naciones del mundo serían bendecidas, no solamente está hablando hasta que llegara la humanidad al final donde estamos llegando, porque Dios le hace una promesa aún mucho más grande, más específica, porque así es la revelación. La revelación bíblica es gradual. Poco a poco Dios va revelando secretos, detalles de su plan, hasta que llegamos finalmente al libro del Apocalipsis. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, encontramos esta promesa que es impresionante y nos puede servir como una base para lo que tú acabas de decir, Roger, que es donde más promesas hay, porque todos los profetas hablan de un reino mesiánico. Un reino que vendrá al mundo cuando, después de la segunda venida de Jesucristo. De eso no hay vuelta de hoja. Y dice segunda de Samuel 7, versículo 13, hablándole Dios a David para prometerle este reino. Cuando tus días sean cumplidos, pero en versículo 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Está aquí hablando de Salomón, del linaje de David, de la semilla de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él, o sea, Salomón, edificará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cuando aquí ya el Espíritu Santo se brinca de Salomón a afirmar algo eterno, nos damos cuenta que, lógicamente, ya la persona de Salomón se desvanece. Porque aquí está hablando ya de una promesa que habría un trono completamente eterno para siempre. Y dice el versículo 14, yo le seré al padre, él me será a mi hijo, y si hiciera mal, yo le castraría con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí se refiere otra vez a Salomón. Y lo dice el versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl al cual le quité. Y será afirmada tu casa, la promesa de David, y tu reino para siempre, delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces vemos nosotros que esta promesa de un trono, de un reinado, que vendría de la descendencia de David, fue Jesucristo, porque él venía de la raíz de David, de la tribu de Judá. Entonces ya los demás profetas, conforme vamos viendo aquí en la Biblia, van desarrollando esta promesa de Dios con mucha más amplitud. Y lo más interesante de esto, porque todos sabemos que hay controversias dentro de la teología cristiana. Hay un grupo que se denominan amilianistas, que dicen que ya estamos viviendo el milenio, el milenio de Apocalipsis 20, que lo vamos a ver más adelante, que es espiritual. O sea, lo espiritualizan, no lo toman literalmente, desgraciadamente, porque hay que partir desde la raíz para ver lo que produce el árbol. Entonces, este reino milenial está prometido desde el principio de la Biblia, un reino que, aunque se usa la palabra milenio nada más en Apocalipsis, hay un reino que establece Dios que viene. Y lo más interesante de esto es que nos habíamos preguntado alguna vez por qué el número 7 aparece tan frecuentemente en la Biblia. Porque este número siempre está asociado con algo que es perfecto, el número 7, completo, terminado o acabado. Es el número de la perfección. Y la historia de la creación nos revela claramente que en seis días fue creado el mundo, recreado más bien, porque la Tierra ya existía desde antes. Entonces, en Génesis 1 ya existía la Tierra, en Génesis 3 cuando comienza la luz, ya el sol y la luna no los creó Dios, los echó a andar nada más, porque ya existían antes también en la creación de Satanás y los ángeles. Bueno, no nos vamos a meter tan profundamente en eso, pero vemos nosotros que en el séptimo día Dios dice que lo bendice, Génesis capítulo 2 del 1 al 3, y lo santifica. O sea, el séptimo milenio lo pone Dios aparte. Y vemos en toda la Biblia que Jesús hizo siete declaraciones cuando morí en la cruz. Hay siete peticiones en el Padre Nuestro. David dice en los Salmos 12.6, es tu palabra purificada en plata siete veces. Jesús dijo a sus seguidores, perdonen setenta veces las ofensas siete. El séptimo año en el calendario judío es especial, el famoso Shemita, o el día en que se perdonan todas las deudas. La semana tiene siete días. ¿De dónde salió la semana de siete días? Por el amor de Dios. Porque es una semana en la que en el mundo entero, un 95% se respeta. Y en el libro del Apocalipsis, el siete es el número que más se menciona. Ahora, cuando vemos esto, nos damos cuenta entonces que los seis días de la creación son proféticos. Y que el séptimo día, que corresponde a los siete mil años, porque un día, en Salmo 90, segundo de Pedro 3, es como mil años para Dios, mil años como un día. Nos damos cuenta que realmente la historia de la humanidad va a durar seis mil años. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, de Adán a Abram hubo dos mil años. De Abram a Cristo hubo dos mil años. Llevamos cuatro mil años de historia. Y esto lo registra en el capítulo 3 de Lucas, la genealogía, de que realmente desde Adán, porque se atrasa de Adán hasta Cristo, la genealogía en Lucas, ha habido cuatro mil años. Entonces, la historia va exactamente conforme al plan y al desarrollo, como Dios lo estableció desde la creación. Seis días y el séptimo descansan. Seis mil años de historia y el séptimo será el milenio. O sea, el día en que vamos a descansar, Cristo va a reinar, etcétera, etcétera. Entonces, es maravilloso poder estudiar la Biblia de esta forma, progresivamente, y darnos cuenta que nos encontramos al borde de los seis mil años de historia. Sabemos que, ¿por qué si ya se cumplieron los dos mil años de la época de la dispensación de la gracia? ¿Por qué no ha venido Cristo? Bueno, recordemos que Cristo murió bajo la ley. Fueron treinta y tres años que se injertaron dentro de los dos mil años de la gracia. Entonces, si le quitamos a los dos mil años los treinta y tres de Cristo, y aparte que se calendó el calendario lunar al calendario gregoriano por el Papa Gregorio en el siglo IV, siglo XV, y que es de trescientos sesenta y cinco días, el lunar era de trescientos sesenta días, tenemos bastante confusión en cuanto a la numerología del tiempo en que estamos viviendo. Todos son tiempos aproximados, pero de que nos encontramos, de que nos encontramos al borde ya de los dos mil años que va a durar nada más la época de la gracia para entrar al séptimo día o al séptimo milenio de la historia, esto es completamente indubitable y completamente inequívoco. Así que el milenio es un tema que vamos a desarrollar y que podemos estudiar profundamente para darnos cuenta que este reino mesiánico, donde vamos a vivir con Cristo mil años, y después ya sigue la eternidad, Apocalipsis veintiuno, Apocalipsis veintidós, cielos nuevos y nueva tierra, porque en el milenio va a haber una restauración, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo tres, no va a ser un cambio total de cielos nuevos y nueva tierra, esto es hasta el tiempo de la eternidad, después de los mil años, que será la nueva Jerusalén. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube, quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti, por eso deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones.